qué tal amigos de samples sureños en esta ocasión vamos a instalar el bst core triton extreme en la parte de abajo del vídeo dejaré el link de la página donde se encuentra totalmente gratis el enlace de descarga nos va a salir así esta carpetita no nos va a salir lo que tienen que hacer es descomprimirlo ya extraer y le saldrá esta carpetita nos vamos a esta carpetita nos vamos al setup para poder instalarlo le damos que sí siguiente siguiente en mi caso lo voy a marcar nada más el bst 2 64 en su caso de ustedes si gustan también pueden marcar pero en mi caso yo solamente voy a marcar ese mouse le damos siguiente siguiente en instalar le damos en finalizar abrimos el keygen le damos en registrar y le ponemos exhi ahora abrimos por ejemplo en mi caso vamos a abrir el rizón 12 vamos a buscar los instrumentos y como pueden ver ustedes aquí está instalado el triton extreme como bst abrimos y aquí está el programita y aquí está el programita ahora sí abrimos el Y como podemos ver este, amigos, el programa está totalmente a full Está totalmente a full Suscríbanse para más contenidos que estaré subiendo en este canal